Encontramos en el camino que lleva hacia el canopy, por el área de Río Piedra, cerca de Zapari Zoológico, en lo que es la liberación de este perezoso de dos garras que fue traído por unos chicos que lo encontraron en la calle. Acá se le dio atención médica y veterinaria y hoy en día está siendo liberado para que pueda sobrevivir en su estado natural. Gracias.